Con la mano arriba, con la mano arriba, eso Esta es la parranda que te prometida Esta es la parranda que te va a levantar Esta es la parranda que te prometida Esta es la parranda que a ti te va a gustar Traigo mi guitarra, traigo mi tambor Ya está todo listo para cantar mi canción Están mis amigos presentes en celebración Que han nacido en el pesebre del divino Salvador Esta es la parranda que te prometida Esta es la parranda que te va a levantar Esta es la parranda que te prometida Esta es la parranda que a ti te va a gustar Pero no se asombre si es muy tarde ya Porque esta parranda hoy no se acabará Cuando el sol se asome entonces nadie cantará Estaremos de camino a otra casa para randear Que venimos todos a cantarte Esta parranda dice que te levante Esta parranda llego Ven y celebra el nacimiento Que tu parranda llego Del rey de todos los reyes Que tu parranda llego Saca tu guitarra y ponte a cantar Que tu parranda llego Esta parranda si que te va a gustar Que tu parranda llego Si Que tu parranda llego Oye latinos Llegó Mantelín Llegó la parranda Que tu parranda llego Ahora si Llego la parranda Para que no voces Esta es la parranda Barranda llego Que te va a gustar Barranda llego Levantate con la melodía Barranda llego Que te va a gustar yo te lo decía Barranda llego Que no se te olvide también la fría Barranda llego Y para picar la morcilla frita Barranda llego Saque del baú lo que escondías Barranda llego Con el sabor de mi tierra linda Barranda llego Barranda llego Ya estamos aquí Quiero saludarte Hasta la madrugada Barranda llego No dejaremos de cantar Quiero saludarte la navidad Celebrando todos la navidad Que tu parranda llego Barranda si que te va a gustar Quiero saludarte la navidad Que tu parranda Que tu parranda llego Quiero saludarte la navidad Que tu parranda llego Quiero saludarte la navidad Que tu parranda llego Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con el sabor a la montaña Llego la barranda Esta parranda si que se volvo Que la pinta se volvo Llego la barranda Que tu parranda llego Que la pinta se volvo Llego la barranda Que tu parranda llego Que la pinta se volvo Llegó la barranda, de tu barranda llego La funda se movió